Mi profesor, me acuerdo de Aníbal Rodríguez, en el Colegio Cuatro Paxi, aquí nomás, fue uno de los mejores docentes que he tenido yo. Él me enseñó las bases de matemática y lo que actualmente sé. Educar es verdaderamente ponerles una meta donde ellos tienen que llegar y ayudarles a caminar por ella para que lleguen al éxito. Eso también es educar. Estamos aquí reunidos para felicitarle y para decirle que es una persona excelente, aparte de una maestra magnífica, muchas felicidades. Por ser parte de nuestras vidas, Educa celebra tu día. 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano.